una importante inversión en pueblos y sus carreteras del municipio de Chilpancingo. Ya hizo él una mención, hace un momento veníamos platicando en el carro de Santa Bárbara, San Miguel, San Cristóbal, estamos trabajando también para San Vicente, estamos trabajando para Jaliaca y estamos haciendo, creo, obras que ayudan a estos pueblos a mejorar sus condiciones de vida. Primero la carretera, porque con la carretera va a llegar la luz y va a llegar después los alimentos y va a llegar después todo lo que se requiere llegar porque la carretera abre la comunicación y el progreso de los pueblos. Por eso para un servidor es muy importante estar aquí con ustedes. Es que yo aprovecho para ratificar con ustedes mi compromiso y mi gran alianza con este gran movimiento antorchista nacional. Quiero aprovechar para hacerlo. Sepas que somos amigos y que vamos juntos en este tiempo que nos resta de estar al frente del gobierno de Guerrero. Ustedes son nuestros aliados y nosotros también somos sus aliados. Le daré un saludo, por favor, a mi líder nacional. Dile que aquí estuvimos echándole ganas en el arranque de esta carretera. Los caminos que hemos recorrido durante muchos años y a mí me da mucho gusto que hoy siendo gobernador pueda venir yo a dar el arranque de una obra tan importante. Y les quiero decir que no lo vamos a dejar ahí. Que después de que terminemos esta parte que vamos a hacer, vamos a hacer otra parte. De tal manera que vamos a ir avanzando para que ustedes tengan un acceso correcto. Ya lo ha dicho hace un momento Javier Taja. Hay una importante inversión en pueblos y sus carreteras del municipio de Chilpancingo.